Que bueno gente enferma, hemos comprado un parque acá en Monterrey Y el día de hoy lo vamos a estar regalando a la primera persona que comente cemento en este video El día de hoy vamos a estar cantando diferentes marcas de sopas instantáneas que hay por ahí en el mercado Pero no voy a estar haciéndolo solo, sino voy a estar haciéndolo nada más y con nada menos que con este personaje El señor Pero para esta aventura en donde estaremos comiendo ramens raros o únicos que encontremos en aquella tienda No vamos a ir con nuestros outfits normales, sino que vamos a ir nada más y nada menos que caracterizados para esta aventura Me tengo que quedar aquí, va si te viste No, mejor editor déjalo eso que quede como un pendejo No Pienche piedra en la vejiga por no meargo y por estar grabando tus cosas No me hubiera disfrazado a Mr. Popo No creo que haya Mr. Popo en disfraz Pues no ocupo el disfraz Mira wey, pintaron como caramelos no? No, yo siento que es como más para que la... No, Luis, chingas a tu madre, mierda No mames, Luis El mazdita, hijo de su puta madre No mames, Luis, wey Y lo graba Eh, Luis ¿Qué pasa? ¿Por qué se queda así? ¿Por qué se queda así? Wey, vamos a mear, wey Tengo un chingo de ganas de mear, wey Tengo un chingo de ganas de mear a la verga, loco Su puta madre, wey Se me está quemando la nariz Eh, Harry Eh, vergui Seis horas después Nos hemos transportado y están ustedes Y vamos a ir en búsqueda de las primeras sopas instantáneas Estamos en un supermercado De aquí nos vamos a ir al Oriental Market Que es donde venden un poquito más de cositas Y pues a ver que nos encontramos por acá Me asustaste, Harry Pero mira, un pinche boom para las sopas, wey Yo creo que con esto se ajustan, ¿no, wey? Wey, hay más agua aquí que montaré, wey Hemos llegado a donde están todas las sopas Hijo, mame, loco, la vega ¿Una de cada una o qué? No, no, no podemos llevar tanto Solamente es una que representa la marca Nissi ¿Ah, solo una de cada una, wey? Sí, wey Ahora, wey, de los cup noodles, wey La diablo, wey, viejo O la de camarón habanero y limón Wey, hay que llevar una nor, wey Se ve bien culera Ok, dos de la nor, camarón y piquín ¿De la marucha cuál, wey? ¿De cuál te gusta? De la de... La de queso, wey ¿Queso, wey? A nadie le gusta la de queso, wey Sabe mierda ¿La probamos? Yo nunca le he probado la de queso No está, wey No hay Ya la quitaron por gente como tú, mamón ¿Podemos llevar maíz pozolero, wey? Wey, podemos hacernos un pozole ahorita con el agua ¿Podemos hacer pozole? Por el amor de Dios, está increíble, wey ¿Por qué estás cagando el palo? Esto, wey Te le traporta la tinta Esa que son, diablo, wey Ahí va, wey, guachate Anda apareciendo el carrito, wey Graba, wey Y ahora me voy para acá, wey Y las meto Y en edición va a quedar bien verga No necesites al dedo Déjalo así, todo pendejo Yo creo que salgamos sin pagar, wey Igual somos ahí Nos vamos a teletraportar con la sopa No los pagaremos No los vamos a pagar Una deuda con la sociedad más tarde Wey, yo lo veo más cerrado que cerradín, wey Ahí dice abierto el pinche letrón rojo, wey ¿A qué película vienen a ver? Le preguntamos, oye, ¿tienes problemas si grabamos? No, hay que grabar así de una, wey ¿De una? No, qué pena, wey Y lo grabamos a él así en la cara, wey No, hay que preguntarle, wey Ey, problema Es japonés, wey ¿Eso significa? Sí, sí son japonés, mira Pero es que yo estaba viendo y eso es coreano, wey ¿Por qué, wey? No se está viendo Para atrás del asiento, wey 346 minutos más tarde Wey, wey Hay un chingo de sriracha, wey No mames Los vienen por galón aquí, mamón Hola, ¿qué tal? Eh, vinimos a comprar unos ramens ¿Tienes problemas si grabamos? No ¿No? Ok, gracias, qué amable Esto es increíble, wey Güey Ve esto, loco Ok, ya, ya, ya Aquí, wey Es el paraíso de los ramens Es demasiado, wey Es increíble Llénala, llénala toda Wey, uno de cada uno, wey Que ni siquiera sé qué son, wey Güey, de qué son, wey No somos ricos, wey Pendejo, wey Osvaldo, ve esto, wey Esto, wey Ey, es que no estamos dándonos cuenta De qué estás llevando, mono Oye, pero bien buena onda Que el señor sí nos dejó grabar Están los púlpulos, wey Y el señor es súper buena onda Súper buena onda, wey Como que le gustó a nuestros cosplays Wey, vamos a ocupar litros de agua, wey Para poder grabar esto La misión fue un puto éxito El señor que era coreano, yo creo Nos trató muy bien, wey No mames Like en este video Y hacemos un reaccionando Todos los productos que tiene Oriental Market Hay que agradecer a Oriental Market Que se portaron muy bien Gente, nos hemos teletraportado Nos hemos teletraportado A la ubicación Aquí en mi casa Porque vamos a estar probando Que vamos a estar probando Todas las sopas que hemos comprado Las sopas que compramos en el Soriana Las sopas que compramos en el Oriental Market Y nada más Tenemos varias tomas Tenemos cámara número uno Cámara número dos Y cámara número tres Para poder estar demostrando Qué es lo que vamos a consumir El día de hoy Ok, estamos listos Para que vayan poniendo Primero la selección mexicana Se le cae Se le cae a la verga Y eso fue nuestro intento De, ¿cómo se llama? De stop motion De, ajá Capsule motion Como el de Toy Story, güey Como Guillermo del Toro Con Caroline Estas son las que pueden encontrar En cualquier supermercado Acá en México Que es Nor Que a mí me encantaban La sopa de fideos La Nisi Y la Marucha Se supone que íbamos a comprar Dos y dos Pero de ciertas sopas Al dojeo Nada más compro una, güey Porque ese güey Solamente piensa en él Ok, vamos a tener que dar calificaciones Pero Oye, ¿por qué tiene un plástico, güey? O se abrió mal? O este es bueno entonces, ¿eh? Oh O se abrió mal, ¿no? O es así de culera A ver, échale, güey No, es que me da miedo, güey No, no, pues quita la mano, güey Pero ¿hasta dónde, güey? No, le falta un poco Viene una marquita, ¿no? Es hasta aquí Aquí, sí, mira Hasta aquí, güey Me está picando el cuero cabelludo, güey A la verga Y ahora tenemos que esperar Cuatro minutos, güey Ahora sí Vamos a probar la primera Que esta se llama Nor Oye, se infló bastante bien, ¿eh? Viejo, sí se ve como que Para allá, güey, mira Viejo, hay tecnología Viejo No, no La piedra, puta No se ve tan mal, la verdad A ver, huele No se ve tan Y olor, la verdad Está muy simple Huele Es que, ah, güey Por ejemplo La marucha, güey Sí huele como más potente, ¿no? Sí huele a que te va a dar cáncer Sí huele a que te va a dar Un buen pinche cáncer Pero esta está mucho más gruesa Si te das cuenta, güey Esta está Se ve coqueta No mames, ya la probaste Lo que es culero, güey No eres para esperar Pues a la sopa, güey Yo a esta le doy Cuatro sopitas, güey Sin duda alguna, güey Le doy 4.5 Yo a esta también le doy 4 Porque el caldito me gustó un vergo, güey No es como el caldito de las maruchas, ¿sabes? De que luego sabe raro, güey O sabe muy salado O así Esta sabe Esta está buena Ok, ¿cuál sigue? Sigue la de Nishin Esquites Harry dijo que esta estaba buena, güey Sí, Harry Dijo que era de sus favoritas Huele Sorprendentemente Un 3 Un 3 Un 3 en cuanto Yo le doy un 2, güey No, un 1, güey ¿Un 1? Un 1 Soy crítico aquí, güey Y la verdad, un 1 se merece esta sopa, güey Ok, de esta solamente hicimos una, gente Porque si no íbamos Y pues iba a sobrar bastante sopa Pero esta es la Nishin Diablo Verga, güey Eso se ve muy Diablo, güey Oye, ¿cuál era mi tenedor, güey? Güey, ¿qué es eso? Sí se ve Diablo, eh Pero es jamón ¿Qué es esto, güey? Pues son naranjas, ¿no? ¿Pero cómo va a ser mandarina? No sé si huele a Diablo Pero esta dijo Harry también Que él había comido durante mucho tiempo Ajá El Harry dijo que de salsas negras, güey Y sabía Pero esto es Diablo, güey Este es Diablo Y ni tan Diablo se ve Pero se ve bien clarita, güey Le mueves y ya no se ve nada, güey Estamos chocando los penes Pendejo, güey Pendejo, espérate, verga Como la dama del Gabundo, güey Te imaginas que nos conectemos Por un mismo Fideito Soplale, güey Toma, me la cantiga, Carmen Es que hay, pendejo Pendejo, pues tú, güey Vémonos Espérate, güey, espérate A la jerga Aparte que quedó cruda, güey Ah, pica bastante, ¿no? Esa sí pica, güey Dicho y hecho, güey Pendejo, me quemaste, güey No le soples, güey Le estás pegando todas las pinches Engermedades Me moviste a quemar, güey Porque moviste el pinche vaso, güey O sea, siento yo Que no la compraría Tan caliente, güey Yo no la probaría Digo, yo no la comería O sea, otra vez No, yo tampoco, güey ¿Cuántas sopitas le das a esa? También uno, güey ¿Un uno? Hasta ahorita Nisin está en la mierda, eh Hasta ahorita Nisin, güey Nisin tienes que hacer algo Para recuperarte Pero esa es la última que tenía Esta es la típica de siempre, ¿no? Güey, esta es la maruchan Camarón Camarón Limón y habanero, güey Esta es la clásica, güey Este es el plato del buen comer De un mexicano, loco Ok, lo que tiene esta Es que tiene los pideos Mucho más chiquitos, ¿no? Son como más delgaditos, güey Estas sí parecen liga, loco Sí, la neta Esto sí vas a cagar Mola de ligas Es donde tu jefa decía Mijo, esa madre de 7 años No se te va a ir, güey ¿Será cierto ese pedo De que nos tardamos un chingo En ingerirla? No, güey Porque eso es harina, güey Ok Dale, güey 3, 2, 1 Espérate No me supo nada ¿Por qué no me supo nada, güey? ¿Será que le echamos Un chingo de ajo, güey? A ver, echámosle la sriracha Que el Aldojeo compró Güey, échale un baiza, güey Huele rico, ¿eh? Sí, no Mejora mil veces, yo creo 1, 2, 3 Es que es imposible Que de todas estas La que más haya ganado Es la Nor, güey Sin duda alguna, güey Porque yo a esta también le doy un 4 Y Harry decía, güey Harry decía que la Nor no vale madre, güey Nosotros defendemos la Nor 4 puntos Y yo me acuerdo que mi mamá Me hacía Nor fideos, güey Y sabía increíble, güey Es que es el problema aquí, güey Confiamos en alguien Que dijo que la desquite Será chida, güey Y ahorita se está comiendo la desquite, güey Se está comiendo la desquite Come Es UFO Ah, pero es de Nissin, güey Es de las que sabe mierda, loco Pero eso sabe bueno, güey Sí? Ah, porque este es de Haz de cuenta Resteriyaki, güey Este es de Teriyaki ¿Huela pano? Acá está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hay aquí, compadre? Eso es lo que le da el sabor Sazonador líquido Pero, guachete A mí lo que nunca me gustó Es que salió primero como blanco ¿Por qué, güey? ¿Y por qué se ve así negro, güey? Pues, ¿por qué la salsa? ¿Qué tiene de malo, güey? ¿Ya no te lo comerías? ¿Ya no lo tratarías bien? Ok, esta es la UFO ¿Por qué te rugió la tripa, güey? Es un pedo que me aguanté, güey Ok, esta es la UFO Está de fideos dulces Fideos asiáticos No, mami Esta sí está buena, gente La verdad, güey Yo creo que de todas las que hemos probado Yo sí me compraría otra de estas, güey A esta le doy yo cinco sopitas Ahora sí, vamos a pasar A el resto de las sopitas Estas son las que podemos encontrar En cualquier supermercado Y estas otras Las encontramos en un supermercado Oriental Que son importadas Pónganos aquí en los comentarios De dónde fue el ramen De dónde es el ramen O de toda esta clase de sopitas El ramen es de Japón Pues esto también es ramen, ¿no, güey? O no sé si el ramen nomás es de Japón El punto es de que es oriental, güey, compadre Escútenlo bien, mi hermano Lleguen todo el pedo, güey Se arranca el velo Siempre fui el Mariana Güey, trae rojo, güey Güey Donde se está ganando Aldo, quítatelo, güey Te está causando alergia, güey Güey, ¿por qué trae rojo, güey? Güey, porque se estaba funcionando Con mi piel, mi cuero cabelludo Vamos a ir pasando Por todas las sopitas Que van a empezar a salir A partir de ahora No vimos haber hecho eso, güey Es una pose, güey O qué verga Ok Ah, nos faltan un vergo más, güey Vete a la verga, Gary Fáltame un chingo vergo más Ok, el señor coreano Tenía demasiada sopa, güey Ahora sí Ya calentamos todas las pinches sopas Fue demasiada agua La que invertimos en esas sopas Yo creo que es el problema principal Pero bueno Pasemos con la primerita de una Porque tenemos muchas sopas por probar Vérgalo, güey Ya no me siento bien yo, güey Me está rugiendo la p... Es que es el puto problema Que te sigues comiendo la de nor Dice Big bowl lobster flavor, güey ¿Sabes qué es lobster? Lobster significa Cangrejo Langosta, güey Ahí va Güey, creo que es un chingo de langosta, loco La trituraron Vete a la verga, güey A la verga Güey, güey Güey, ¿por qué huele para noche, güey? Este era Cuando ibas a un acuario, güey Te vendían la comida para peces Pruébalo, pruébalo A ver, a ver Huele comida para peces, ¿es cierto, güey? Sí, güey Se ve buena, güey Pero, mira, mira, mira Tiene Naruto, güey No, qué increíble, Harry Mira No mames, es un remensito, güey Tiene un mini Naruto, mamón Tiene un mini Naruto Viejo, güey La diferencia de calidad, güey Claro Allá no le dan los pinches camaroncitos así, viejo Y es plástico, creo Esa, güey Es que el problema es ver lo que agarras tú, güey Cómale, compadre No mames, tú te vas a llevar al Naruto, mierda Cómale, güey, por mierdita Cómale, compadre Cómale, güey Güey, esa madre sabe a plástico, güey ¿Verdad que sabe a pelota, güey? Pues es el sabor de la langosta Nada más que no estamos acostumbrados ¿A qué te sabe? A comida para pez, güey ¿Pero le pondrías más que la Nor, por ejemplo, güey? A mí sí me gustó Pero le doy un tres No, yo también le doy Sí me gustó, pero le doy un tres Ya sí me gusta el penes a la base Esta es buena, ¿eh? Pendejo, ¿y sabes de qué es? Te lo juro por Dios que esta es buena, güey Porque esta la venden en el 7-Eleven Siento yo que esta te va a gustar, güey ¿Sabes qué? Oye, los platitos yo no sé por qué los traje, güey Mejor los tomamos ahí, güey La pruebas tú y luego la pruebo yo, güey A ver, compadre Ahí va, güey ¿Estás listo, güey? Dale, dale, pruébalo Güey, hemos compartido muchas babas el día de hoy Güey, está buena, güey Güey, ¿te gustó? No, no, no No, 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 no Ah, no, 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 no ¿Por qué me haces reír? Yo no dije nada, pendejo Ah, la verga Se le salió todo, güey Sí es bueno, güey Yo hasta le doy un 5, güey La neta, güey Esta perra, güey Yo también, güey Pero este es Sam Young Ramen Desde 1963 Tiene más tiempo que la Nisi ¿Quién? Ah, güey, pendejo Nos pasaron la premium de una No, pero la premium iba al final, güey Por favor, hazme los honores, güey Güey, la abierto, güey, güey, a ver Ah, la verga, parece frijoles, güey No mames, ni lo huelas, ¿eh? Ah, qué rico, huele bien rico, güey, huélelo bien No, ¿cuál qué rico, güey? Huele a de la verga Es como los sobrecitos de comida pa' perro, güey De eso come la chiquitas Güey, échate esta delicadeza, güey ¿Qué es eso? Es verdurita, güey, es verdurita Confía en el proceso, güey Ya no quiero probar sopas, güey Sí se ve bien de la verga, ¿eh? Esta madre no tiene ni verdurita, güey No trae nada, perro Sí, esto es verdurita, güey Estos son verduritas Es de la salsa esta que le echan, güey Yo creo que esta sí iba drenada, ¿eh? Y tragui más Es comida para perro, güey Sí, sí iba drenada, güey ¿Qué pasó? Un minicobocado Sabe buena, güey No sabe mal Bueno, pero yo no me la compraría para mí Ok, yo a esta le doy un 2, güey La realidad ¿Qué pasa con esto, güey? No, tengo, güey, eso parece pedazo de mierda de alguien, güey Ok, esta ya no la quiero seguir comiendo Esta, no sé Se ve muy mal Vamos a ver qué está El topongui, güey ¿Topongui? Topongui ¡Mieejo! Ok, se ve de la verga Huele delicioso, güey ¿Esto qué es? Escucha, escucha ¿Esto qué es, jefe? ¿Esto qué es? Escucha, jefe, jefe ¿Esto qué es? Es condimento, güey, échaselo, güey ¿Seguro? ¿Por qué dice duno y? ¿Qué es eso? ¿Por qué dice que no se coma, güey? ¿Será para absorber la humedad? Creo que es para absorber la humedad, güey Güey, pero se lo eché ¿Qué valió verga el topongui, güey? Ok, pasemos a la siguiente Güey, y contaminaste de esa mierda mi tenedor De lo que no se debe comer La de queso, güey La de queso, güey La de queso, güey Uy, esta se ve buena, mi gente Esta se ve buena, mi gente Esta es de quesito Esta te la voy a preparar, jefe Te la voy a preparar y te mames Jefe, tenga cuidado Que esto pita mucho, jefe No, no, tú tranquilo, güey Mira, puro quesito, güey Mira, mira, mira Puro quesito, mi raza Es que, ¿sabes qué es buen queso, güey? Cuando mancha de amarillo, güey ¿Qué pasó, güey? A ver A ver, güey No, con caldito, güey Porque esto viene No, si sabe quesito, güey No se pica, eh Este también es de Sam Young, gente Este es el señor Sam Young ¿Por qué me da el estómago, güey? Mañana vamos a traer diarrea, güey ¿Cuánto le ponemos a esta? Le doy, güey Tres Yo le doy un tres también Tres cinco, porque me copió Este tiene camarones tempura Y literalmente son camarones Mira Mamá la verga Como que empanizado, güey Parece pinche cartílago, güey Esta madre es cartílago Uy, la cantidad de hierbas Que trae Gente, no soy vegeta Lo lamento Tienes que tener fe, perro Mira, ahorita te la voy a preparar Bien rico, mijo Para que ahorita Se te quite el hambre, güey Yo no tengo hambre ¿Qué pasa? Ese huele rico, güey ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? El fido está bueno, güey El chile ese sí se siente de calidad No como la otra pinche cancerígena Está buena, ¿no? Está buena, mi vieja Ya estamos hasta la madre De comer sopa Pero vamos a continuar Por ustedes Así que, por favor Pónganle like a este video No me pagan más Ni nada de eso Pero nos hace saber Que sí se están quedando Hasta esta parte Es una señal De que les gusta este contenido ¿Sabes? Como ni cocado a bocado Vamos a continuar Con una de las sopas Más picosas del mundo Para hacerle mejor A nuestra panza Para que se mueva La pinche panza Y haga digestión, güey A la verga A la verga Porque es negra, güey El curry encuerado Aquí, gente Aquí dice Ramen Chicken flavor Hot chicken flavor Ramen Pende Con ni siquiera secoreado, güey No, sí, dice aquí, güey Hot chicken flavor Güey, siento que mañana Voy a cagar así Que súper aguado, güey Es el líquido completamente Güey, aguado Y aparte de este color así rojo, güey Esto ya ni está caliente, güey Esto ya nada más existe, güey Creo que ni siquiera lo removió A ver, compadre ¿Qué pasó, compadre? A la verga, güey A la verga, güey A la verga, güey A mi boca Traía pila eso Me siento bien, güey La neta, luego ya No mames, güey Pasadísimo de lanza Es que a mí se me hace que esta Las teníamos que preparar Con el polvito Y luego le echas el agua Sí, güey Son los dos a la par, güey Por eso uno sabe a condimento Literalmente, perro Es polvito Y luego la... Es polvito y agua, güey Chécate, sí o no ¿Dónde dice, güey? Los pendejos somos nosotros, banda Pero como quiera le agrego el cero A la otra, güey Me hizo pasar... Verga, güey Esto se ve buena, güey Es azul cielo, güey Este es sabor mar No, güey, no mames Güey, ¿cuánto, güey? Te comes así el polvito solo, güey Así, güey Así Voy a retener líquidos Bien cabrón, güey ¿Dónde la compadre? Pero me envía los mil bolas Te envía los mil bolas, güey Aún te las cobro, güey Hemos terminado con esto, gente Porque de plano ya no podemos Ya no podemos Nos sobraron como tres Pero de la misma del vulgo Con esa madre Pero no se preocupen No se van a desperdiciar Aldo se las va a llevar Así que pues nada, gente Muchísimas gracias Por habernos acompañado A este video Y... Muchas gracias Por habernos acompañado Este video Suscríbanse, gente A este canal Denle like Y si quieres No hay una mica de aquí, güey Espero les guste, güey Güey Nos costó mil bolas, pendejo ¿Y mi salud cuánto cuesta, pendejo? Onda, mitad Están desviando el tema Más de porno Ojalá se muera esa... Que cosa tan más bella El chile, güey Me cae de madre, güey ¿Qué?